El doctor Cipriano Sotelo aquí con nosotros en Cable Noticias, ¿cómo le va doctor? Muy bien, chaval, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y usted? Todo a ver, con una noche lluviosa, ¿no? Sí, ¿se mojó? Sí, 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 nos mojamos, pero bueno, paraguas, ¿no? Pues no, fíjate que no, nos agarró el agua, pero bueno, siempre es un gusto estar aquí platicando de temas de interés, de interés social. Pero, ¿y se despeinó? No, ¿verdad? No. Es que entre el edificio donde vivimos ahí, cubriendo malabares, cubriéndonos. Qué bueno, bueno, a ver, este, matrimonio igualitario, ¿le parece? Sí, es un buen tema, muy buen tema. Este, resulta ser que hay una iniciativa que envía el gobernador del estado al congreso local. Cierto. Para reformar el. La constitución. La constitución y permitir el matrimonio igualitario, y una vez que lo aprueba el congreso, se va a los treinta y tres municipios. Es correcto. Como constituyente permanente. Es así. ¿No? Tienen que votar dieciséis más uno, ¿no? Sí, la mitad más uno de todos los municipios. Exactamente, o sea, con diecis... Con dieciséis más uno, diecisiete. Diecisiete. Con diecisiete. Dice el congreso local que fueron dieciocho municipios, cinco de ellos. Apenitas lo libraron. Apenitas, todo cerrado, ¿no? Sí, todo cerrado. Como el Brexit, ¿no? Ajá. Sí. La Gran Bretaña separando César y la Unión Europea, ¿no? Cerraditos, cerraditos, ¿sí? De esos dieciocho municipios, dice el congreso, cinco por afirmativa ficta. ¿Qué podemos entender por eso? ¿Qué implicaría? Bueno, fíjate que el congreso del estado, como el congreso de la Unión, tienen capacidades jurídicas para reformar leyes. Y desde luego también para convertirse en constituyente permanente cuando promueven reformas constitucionales. El congreso de la Unión hace las reformas a la constitución política de todo el país y el poder legislativo del estado de Morelos a la constitución estatal. Cuando se reforma alguna ley, basta que se apruebe en el seno del poder legislativo para que pase ese primer filtro, después se le envíe al ejecutivo y el ejecutivo la pueda promulgar. Se hace su publicación en el periódico oficial y ahí se establece cuando entra en vigor esa ley. Pero es un trámite distinto cuando se trata de una reforma constitucional, como bien lo señalabas. Se convierte el legislativo en un constituyente porque es un trámite mucho mayor el proponer reformas a la constitución. En este caso, el gobernador, como bien lo señalas, promueve una reforma a la constitución política del estado de Morelos. ¿Qué implicaba? Que los señores diputados acuerdan favorable la petición del gobernador y aprueban esa reforma constitucional, pero no entra en vigor de manera automatizada, sino que tiene que pasar por la mitad más uno de todos los municipios, como bien lo señalas. Y se les fija un plazo perentorio, es decir, un plazo fatal. Y se les dice en ese plazo fatal, analiza la reforma que nosotros como legisladores le hemos hecho a la constitución, convirtiéndose en constituyente permanente, y tú darnos tu opinión. Entonces, hay municipios que no le entran al debate con los cabildos porque son temas complejos que electoralmente les pesan. Entonces, estos cinco municipios de los que hablan, no quisieron verse mal con un grupo que apoya el matrimonio igualitario y con otro grupo que opina lo contrario. Lo rechaza. Porque hubo mucha pugna. Sí. Entonces, no quiere quedar bien ni con el Dios ni con el diablo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues me hago como que me ganó el tiempo y ahí es cuando opera la afirmativa ficta. Ajá. Se te pasó el tiempo y se entiende, desde el punto de vista jurídico, que haber transcurrido el tiempo y no lo discutiste, se entiende que estás de acuerdo. Entonces, en realidad, imagínate, si solamente 18 municipios dijeron que sí y dentro de ellos 5 con la afirmativa ficta, o sea, en realidad la mayoría del municipio no está de acuerdo, fíjate bien, viéndolo, viendo el vaso medio vacío y no medio lleno si tiene la mitad de agua. Entonces, pues eso evidentemente debe sentar un precedente. Yo creo que el precedente más inmediato para efectos electorales está en las elecciones pasadas nacionales, donde el presidente de la república, utilizando una bandera muy similar, pues llevó muy abajo en la preferencia electoral al PRI. Entonces, parecería que ese es el detonante. Habría que analizar si efectivamente tuvo que ver esa propuesta o no. Francisco Labastiza se lo hizo ver, ¿no? Se lo reprochó. Sí, se lo reprochó al presidente Peña. Es así. Pero fíjate, el tema es muy interesante por lo siguiente. Hay ocasiones que los legisladores entran a un desgaste innecesario. Como este. Como este. ¿Por qué? Porque ya la corte, que es el máximo tribunal judicial del país, determinó como válido el matrimonio igualitario. Entonces, poco importa si se reforma la constitución del estado de Morelos e inclusive el código familiar del estado de Morelos para establecer la posibilidad del matrimonio de personas del mismo sexo. Porque como ya se hizo una interpretación de la constitución política como ley máxima del país, donde la corte dijo, interpretando el artículo primero constitucional, donde se establece la igualdad y la no discriminación, se debe concebir que el matrimonio entre personas del mismo sexo está autorizado. Entonces, utilizando esa línea, no era necesario reformar la ley y evitar este tipo de desgastes, sobre todo para los partidos que buscan llevar agüita a su molino. Pero al haberlo hecho, bueno, algunos seguramente se echaron la soga al cuello, otros podrán sacar ventaja, probablemente, pero son temas que habría que cuidar porque se hacen innecesarios. Hoy tenemos ya a partir del 11 de junio del 2011 una figura jurídica muy interesante que surge como consecuencia de tratados internacionales que se llama control constitucional y control convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la propia autoridad, no solamente judicial, sino administrativa incluso, o inclusive del registro civil, encuentra que hay una contradicción entre lo que dice la constitución y las leyes secundarias que están por debajo de la misma, tiene que ignorar lo que dice la ley secundaria y acoger lo que dice la ley primaria. De tal manera que si ya la corte, haciendo un análisis del artículo primero constitucional, dice, se permite el matrimonio de personas del mismo sexo, ya era innecesario reformar la constitución morelense y las leyes secundarias. Pero bueno, se hizo, se vino una discusión interesante. Los simpatizantes con la reforma veíamos ahí jubilosos a un lado del Congreso y yo creo que hay que ser respetuosos de las preferencias sexuales. Aquí en este caso se le está dando un manto protector desde el punto de vista netamente jurídico para que puedan contraer nupcias y desde luego eso genera una serie de derechos en cascada para los que están unidos en matrimonio civil, como por ejemplo la posibilidad de heredar el esposo o la esposa es pariente muy cercano cuando una persona fallece y es la primera en adquirir los beneficios de herencia. Alimentos también, por ejemplo, los esposos, las esposas pueden exigir alimentos a su cónyuge, sobre todo cuando están incapacitados y hay reciprocidad desde luego, ¿no? Entonces son algunos de los derechos que por el simple hecho de estar unidos en matrimonio se adquieren. Decían ellos que pueden contraer nupcias, pero ya sin la necesidad de irse al amparo. Así es, ¿no? Así es, pero cuando la autoridad te lo niega, tú te vas al amparo, exista o no en la ley ese derecho. Te vas al amparo cuando te están violando un derecho establecido en la propia ley. En este caso concreto, aún y cuando esté en la ley, una autoridad podría negártelo. Eso es necedad de la autoridad, no debería por qué hacerlo, pero la autoridad sabe que la corte ya definió eso y tenemos antecedentes en todo México, inclusive en Morelos se dieron los primeros antecedentes. Debes recordar que hay un antecedente en Zochitlpec, hay otro en Jutepec, si no mal recuerdo, otro en Jonjonacatepec, donde personas del mismo sexo comparecieron ante el oficial de registro civil pretendiendo unirse en matrimonio. La autoridad civil les negó ese derecho, ellos acudieron al amparo y se los concedieron lisa y llanamente, donde un juez federal está ordenándole al oficial de registro civil que apruebe ese matrimonio entre personas de sexo igual. Dice por aquí, en redes sociales ya me habían hecho la observación, doctor, mucha polémica con esto del debate de los matrimonios igualitarios para un tema que ya tiene su derecho consagrado en la constitución, capítulo, primero, artículo. Es correcto. Cuarto. Es correcto. Sí, ya está reconocido como tal, pero bueno, también es trabajo de legislador y adecuando las leyes, que no se contradigan con la constitución. Y la propia constitución estatal que está por debajo de la federal, sí habla de un matrimonio entre personas de sexo opuesto y también el Código Civil del Estado de Morelos, el Código Familiar. Entonces, hoy, con el mandato constitucional, se adopta el lenguaje, se adecua para hacer la dinámica. Pero desde el punto de vista netamente práctico, procesal, era innecesario. Pues, qué interesante. Sí, muy interesante. Vamos a... ¿Hay todavía posibilidad de que se vaya a una controversia o algo por el estilo? Sí, no, pudiera, pudiera alguna parte legitimada inconformarse, por ejemplo, la PGR, la PGR que tiene facultades para interponer controversias en contra de reformas a leyes de algunos estados, sobre todo cuando se afecte el común, el colectivo. Sí. En este caso concreto, no veo la procedencia porque ya es un tema que ya está debidamente digerido, ya fue en materia de análisis y discusión por el máximo tribunal que es la Corte. Contra los fallos de la Corte es improcedente el amparo. Entonces, es un tema que ya está definido. Pero si fuera un tema novedoso, que la Corte todavía no se hubiera pronunciado, por supuesto que es procedente una controversia. Muy bien. ¿Triste por el resultado de Argentina o no? Sí. Le iba a Argentina. Pues, fíjate que estaban dando, yo creo, muy buenas pinceladas de fútbol a ambos equipos. Creo que lo merecían más los argentinos desde mi particular punto de vista. Y no porque eliminaron a México, ¿eh? Y de manera burda. Sino porque yo les veía un juego muy dinámico. Los chilenos también muy disciplinados, ¿eh? Tan es así que nos metieron 7-0. Pero yo creí que Argentina iba a tener, pues, ese toque final. Y además que a Messi le ha faltado. Siempre llega, ya parece mexicano, ¿no? Siempre ya que va a llegar el punto final, que parece lo del Cruz Azul. Pasa algo, sí. El famoso Cruz Azul que no le llega a la fecha. Pero bueno, yo creo que también Chile bien ganado y hay que darles un abrazo a nuestros amigos chilenos. Ganó Chile y ganó el Chile también, cazaboreños. También, porque corrió a los trabajadores. Los corrió para salir por la otra puerta. Hasta me imaginé como los cazadores de topos. Van los cazadores de topos y prenden fuego en la madriguera y sale el topo. Nada más que aquí se les olvidó tapar el otro extremo, pero ya se escaparon. Y ya no hubo el efecto que esperaban. Ya no tuvo el efecto. Doctor, gracias por esta aportación. El doctor Cipriano aquí con nosotros en Cable Noticias. Regresamos.